De escuchar su desamor y sentir junto a mi boca como fuego su reivindicación Angustia de sentirme amado y pensar yo tras una foto pronto, pronto para hablar de amor De escuchar su desamor y sentirme amado y sentirme amado En el aire rompado, en el aire Desde mi triste soledad En el aire rompado, en el aire En el aire rompado, en el aire